Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos ASP.NET creando una pizzería online usando el lenguaje S-Sharp creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces habíamos quedado hasta acá en nuestro video número 2 en lo que corresponde a la maquetación del sitio web que estamos realizando para luego colocarle código C-Sharp vamos a seguir entonces con los estilos ahora vamos a dedicarnos a trabajar Cibernauta con la parte de acá del menú de opciones vamos a sacar el código fuente y nos vamos a ir aquí donde dice menú vamos a hacer lo siguiente ul id igual opciones bajo a ul, recuerda que ul es una lista no ordenada ahora voy a hacer los list items li a href href igual a almohadilla numeral por los momentos y le colocamos acá inicio la página o la página home luego este mismo lo vamos a utilizar para las otras cuatro acciones aquí sería pizzas aquí colocaríamos comprar y acá en el último contacto contacto bien entonces vámonos acá a pizzas y vamos a colocar aquí dentro otro ul más ul y dentro de los ul vamos con otro list item vamos con otro list item vamos a tomarnos este que está aquí arriba y lo pegamos acá abajo tres veces tres veces perfecto entonces los modelos de pizza van a ser hot and cheese delgada y crujiente y crujiente y aquí en el último sería pan pizza perfecto perfecto vamos a guardar acá control s vamos a guardar acá vamos a la página de default vamos a revisar todavía no hemos formateado nada ok entonces aquí tenemos inicio pizzas hot and cheese delgada y crujiente pan pizza comprar y contacto entonces así es que se ve sin formatear con estilos css ok vámonos entonces a trabajar con los estilos css bien entonces que voy a formatear a ul opciones vamos acá a la parte del menú este subrayadito es porque no está reconocido este es un css 3 que es el que se está utilizando ahorita en estos momentos al realizar el curso hoja de estilo en caca 3 y html 5 bien entonces habíamos quedado en que íbamos a trabajar con la parte del menú debajo del menú vamos a colocar lo siguiente numerar opciones que sería la lista que acabamos de crear la que engloba a todos si entonces numerar opciones y le vamos a colocar el list style known si le damos guardar y nos vamos a refrescar vemos que el quita los punticos pero de la lista más externa si seguimos vamos ahora con opciones pero de ul copiamos acá pegamos acá abajo opciones ul igual list style known margin 0 pin 0 pin 0 with auto y display known que lo tengo perfecto este sería opciones ul refrescamos ahí entonces se desapareció porque tenemos que alinear esto inicio pizzas comprar y contacto vamos ahora con los list items sacarte una cosa que el opciones ul que estamos trabajando acá sería este opciones y dentro de opciones ul este está acá el más externo vamos a trabajar ahora con los list items de opciones entonces nos traemos acá a opciones li como son list items aquí cambia esto font size 24 píxeles float esto va hacia la izquierda position relative un width de 180 píxeles y un height de 50 píxeles listo tenemos ya opciones li vamos a refrescar ahí está el menú vamos poco a poco si ve en auto ahora vamos mira con la parte más interna que sería opciones li ul li si bueno vamos pues aquí nos tomamos esta nos pasamos para acá abajo borramos esto y le colocamos ul li a ver sería li ul li si son tres niveles li dentro del li está un ul y un li ahora si sería li que es el de pizzas ul ok y li vamos a formatear esto que está acá incluyendo la a esto que vamos a aplicar ahora aplica a li estos li que ves aquí que serían los list items entonces vamos a ubicar aquí esta parte de acá arriba del encabezado lo copiamos y lo pasamos por acá abajo solo que aquí en vez de banner tenemos que colocar bar y abajo background estas son las opciones del menú ok order dos puntos tres píxeles solid y por último vamos a colocar un padding left de diez píxeles ok si nos vamos a visualizar no va a haber ningún cambio aquí en pizzas no va a haber ningún cambio pero si tocamos la parte que tiene que ver con los enlaces si van a haber cambios vamos a tocar los enlaces desde lo más externo sería numeral opciones a dos puntos link también vamos a colocar numeral opciones para a dos puntos activo y el último sería numeral opciones para a dos puntos hemos visitado las llavecitas vamos a tomarla de aquí las pegamos acá perfecto display block color blanco white y el text decoration no muy bien nos faltaría nada más el hover que cuando pasamos el cursor sobre la opción muy bien entonces sería aquí numeral opciones a dos puntos a dos puntos y vamos a colocar acá color color tendríamos a colocar algo que fuera un color clarito colocarle un light color se lograr controles en colores de la versión 3.0 de la soja de estilán cascada vamos a ver como queda ok, ahí lo tenemos IV, le pasamos por acá, inicio pizzas, comprar contacto, lógicamente aquí no se despliega el menú, porque lo vamos a comenzar a crear con la librería jQuery y nos vamos a crear una función para ello vamos a descargar la librería jQuery en el video número 4 y vamos a desplegar este menú con un efecto acá que se puedan ver las tres opciones estas que le colocamos acá en la plantilla hot and cheese delgada y crujiente y PanPix nos veremos en el video número 4 Cibernauta un abrazo y hasta entonces gracias por ver el video